La Guardia Civil identifica a dos conductores que fueron grabados conduciendo de forma temeraria. En una primera actuación se ha investigado a un conductor por un delito de conducción temeraria al adelantar a varios vehículos por el arcén de una vía. Por otro lado, los agentes han denunciado a un conductor que circulaba en paralelo a otro vehículo por una autopista, llegando un ocupante a ofrecer un vaso de bebida al otro conductor. La Guardia Civil La Guardia Civil